La condena al ex vicepresidente Amado Vudú fue condenado a 5 años y 10 meses de prisión y de hecho ya está en esa isa. Mario Marquí, periodista de Todo Noticias, de Canal 13 de Buenos Aires, preparó un detallado informe de la vida de Amado Vudú. Y allí, al menos, yo me enteré de algunos detalles de la vida del ex vicepresidente que desconocía. Por ejemplo, que en algún momento negó públicamente que él se hubiese casado. Este es el informe. Amado Vudú es el estereotipo perfecto del argentino trucho, seductor, banana, oportunista, mundano, ganador, transfuga y mentiroso y acaba de entrar en la historia. Pero no como él quería, sino como la realidad, que finalmente no se puede manipular eternamente, se lo impuso. ¡Hola, Victorica! ¡Buen día! ¿Cómo están? Será entonces el primer vicepresidente argentino en ir a juicio oral por tener un auto con papeles falsos. Una Coupé Honda CRX del Sol de 1992 a la que se le han detectado, al menos, 10 irregularidades en su compra. ¿2708 está la dirección? No, no, no. Ese es un transporte que está ahí y no... ¿Y para el otro lado, 2.600? Claro, ya, ya acá me parece. ¿Y alguna vez me vienen a Vudú por acá? Yo, no, que estoy acá, no. Domicilio inexistente. Como el de su Audi A4. Queremos saber si usted conoce al vicepresidente Amado Vudú. No, querida, no lo conozco. Llegan como llegan las boletas, las rompo. No tengo ningún conocimiento. ¿A usted qué tipo de boletas le llegan? Me llegan además infracciones. Cuando llega la infracción, la corto, la tiro. Desde el año 1946. Vudú es un seguidor fiel del manual vigente de inventarse una nueva vida y borrar de un plumazo al pasado. Aseguró ser un hombre solterito y sin apuros hasta que apareció en los medios una tal Daniela Andrie Uolo, indignadísima porque su ex marido negaba su matrimonio. El vicepresidente siempre eligió mostrarse como un joven rebelde y descontracturado. Así fue como se erigió, para sorpresa de todos, en el delfín de la presidenta. Amado Vudú. Es el hombre que me va a acompañar. Algunas jugadas audaces del ex disc jockey marplatense la cautivaron, pero de ahí en más fueron todas malas noticias. Y este año, sus picardías terminaron siendo patéticas, como cuando el juez leyó que, según el DNI, el hombre había vivido alguna vez en un lugar por demás extraño, en el partido de la costa. El domicilio legal que da Amado Vudú es un médano. Ha vivido dos años a Río de Olmédano, en teoría, el vicepresidente de la República. El declive de Vudú es casi cinematográfico. Sobre llovido mojado, porque hasta su novia, la movilera devenida empresaria periodística, le cantó, como en la ruleta, con gran sentido de la oportunidad, el chau, no va más. Las cosas fueron cambiando y hoy no estamos juntos. Nuestro amor mutó en otro tipo de amor, pero se terminó. Si a ti no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Al vicepresidente le pasó como a esos montañistas que se quedan a 20 metros de la cumbre de la Concagua. Tuvo la gloria al alcance de la mano y hasta pudo soñarse presidente. ¿Por qué no? Pero ahora que empezó a rodar cuesta abajo y asoman los precipicios, ¿quién iría en ayuda de un hombre sin destino? El gobierno ha hecho lo indecible, bancando el proyecto Vudú y sus audacias ilegales hasta causar un profundo deterioro en la calidad institucional de la Argentina. Vudú, el gran simulador, para los argentinos significa vergüenza y tristeza. En cuanto a él, se consagra en heredero directo de las desmesuras del menemismo que tanto se demoniza. La carpeta roja que soñó para su vida de película lo está llevando directamente a subir las escaleras de Comodoro Pi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!